Podemos desglosar lo que sería el proceso de gestión global de los contenidos audiovisuales de una filmoteca o de un conjunto global de filmotecas en los siguientes módulos. Ingesta, que es lo que tradicionalmente se viene llamando captura, es decir, la información pasa a nuestro sistema en el formato que a nosotros nos interesa para luego poder documentarla o manipularla. Esa ingesta puede tener un componente incluso de precatalogación que facilita la posterior labor de documentación. Posteriormente está el tema del almacenamiento, que obviamente hay que dimensionarlo, normalmente se dimensiona a dos niveles, almacenamiento near online y almacenamiento online propiamente dicho, dado que sería imposible que todo el material de unos fondos documentales pudiera estar en servidores, sobre todo cuando hablemos de alta calidad como hablaremos posteriormente. Es muy importante.